Cercana ya la fiesta de Pentecostés, el espíritu ha sido el tema de la catequesis del Papa Francisco el miércoles 15 de mayo. En tiempos marcados por el relativismo, dijo el Papa, el Espíritu Santo guía a la Iglesia y a cada uno de nosotros a la verdad plena. Para el Santo Padre, la verdad con mayúsculas no es una idea que nosotros nos hacemos o consensuamos, sino una persona con la que nos encontramos. Queridos hermanos y hermanas, hoy cercana ya la fiesta de Pentecostés, deseo hablar del Espíritu Santo que guía a la Iglesia y a cada uno de nosotros a la verdad plena. En nuestros días, marcados por el relativismo, es necesario preguntar como Pilato qué es la verdad. La verdad con mayúsculas no es una idea que nosotros nos hacemos o consensuamos, sino una persona con la que nos encontramos. Cristo es la verdad que se ha hecho carne y el Espíritu Santo hace posible que lo reconozcamos y lo confesemos como Señor. El Espíritu Santo nos recuerda a las palabras de Jesús y las imprime en nuestros corazones. Él es la ley inscrita en nuestro interior, donde tomamos las decisiones. El Espíritu Santo, además, nos lleva a la inteligencia de la verdad completa. Él es quien suscita el sentido de la fe en en los creyentes, creando una comunión cada vez más profunda con Cristo. Mediante el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, hacen morada en nosotros. En este año de la fe, invoquemos especialmente la asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe y nos sostenga en el camino del discipulado. También el Santo Padre anunció al final de la audiencia su próxima visita al santuario de Nuestra Señora de Bonoria, en Cerdeña. Buenos Aires, la ciudad natal de Francisco, lleva el nombre de la Virgen. Por su parte, los asistentes recibieron la noticia con mucho entusiasmo. El Espíritu Santo, el Padre. El Espíritu Santo, el Padre, la ciudad natal de Francisco, lleva el nombre de horas y las décadas que no encenden los changeden. Shí water, el Padre muñe, dadle, kilometre, brightos поддержión,